Buenas noches a nuestros clientes y colaboradores. Hoy tenemos la visita del Tintuber, Edgar Cujillo, de Ligida Oro. Y lo queremos felicitar por haber llegado a los 500 mil suscriptores. Muchas felicidades. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro aquí en Coppel ya que vine a buscar unas liquidaciones que encontré en su página de internet. Y les voy a mostrar cómo es que ustedes pueden encontrar liquidaciones aquí en esta tienda. Vamos a empezar con los videojuegos. A ver si encontramos alguna buena oferta por aquí. En esta sección veo que tienen consolas multijuegos. Y yo lo que estoy buscando es algo de Nintendo, Playstation o Xbox. Hay algunos videojuegos como Battlefront 2024, Grand Theft Auto, Hell Infinity. Son videojuegos que ya compré en liquidación aquí anteriormente. Aquí en la parte de abajo controles de la marca Voltage, que son controles que yo también compré. Y de este lado tenemos un TX-70, igual de la marca Voltage. Es una diadema inalámbrica para el Playstation 4. En esta ocasión no encontré nada bueno en el área de videojuegos. Pero anteriormente ya les había mostrado que he encontrado muy buenas liquidaciones. Como por ejemplo este Nintendo 2DS XL que compré por tan solo $1,299. Este Resident Evil 3 para el Playstation 4 que compré por tan solo $1,99. O este kit de accesorios para el Nintendo Switch que tenía una carcasa, una funda, mica, cables, cargador, entre muchas otras cosas, por tan solo $0,99. Aquí está todo lo que son periféricos de PC, por ejemplo. Y aquí vemos que sí tienen varias ofertas. Vemos un teclado mecánico por $250. Aquí en la parte de abajo tenemos la versión rosa en $269. Es un T900, igual de la marca GameCraft. Y también me parece una excelente opción por este precio tan bajo. También tiene luces RGB. Y del lado derecho tenemos el bundle con mouse, mouse pack y diadema por $700. De este lado los mouse gaming. Este tiene un precio original de $230, queda en $190. Un pequeño descuento de $50 aproximadamente. Este de aquí modelo M90 de GameCraft queda en $180. Se ve bastante estético. Y aquí en la parte de abajo tenemos varios accesorios, todos en oferta. Pero lo que yo estoy buscando es algo aún más económico. Como ustedes saben a mí me gustan los descuentos muy muy bajos. Por ejemplo, vamos a ver si podemos encontrar algo con un descuento bastante considerable aquí en el área de joyería. Y bien amigos, la mejor oferta que pudimos encontrar aquí en el área de joyería es este reloj fósil que tiene un precio original de $3,000 pero queda en $2,000. Algunos centímetros más tarde. Ahora vine aquí a la sección de tenis porque previamente yo ya había buscado en su página de internet y encontré un modelo de tenis que me gustó demasiado. Y además tenía un descuento bastante considerable. Por aquí este es el modelo que yo estaba buscando. Son estos tenis Nike modelo Tanjun. Estos tenis tienen un precio original de $1,549 pesos pero en la página en línea los vía tan solo $699 pesos. Así que vamos a preguntar si es que tiene este precio de $999 o nos lo pueden vender más económico. Aquí el artículo está en $699. Si te das cuenta ya tiene un descuento del 55%. Vean amigos, por ejemplo aquí en tienda estos tenis nos cuestan $999 pesos y como se dan cuenta es exactamente el mismo modelo pero aquí en línea nos salen más económico, nos quedan en tan solo $699 pesos, nos ahorraríamos $300 pesos más todavía inclusive que si lo compráramos aquí en tienda. Para que ustedes sepan que calzado se encuentra con descuento únicamente tienen que fijarse en las etiquetas y si tienen una etiqueta de color amarillo significa que está en liquidación o que tiene alguna roda. Como por ejemplo este que tiene un descuento bastante considerable con un precio original de $1,099 queda a $479 pesos. Aquí en la sección de Jennifer López vi muchos descuentos muy considerables como por ejemplo estas botas largas con un precio original de $800 quedan en $359. Vean estas que acabo de encontrar con un precio original de $850 quedan en $279 pesos. Tienen prácticamente $600 pesos de descuento y son este tipo de botas de la marca de Jennifer López, unas botas bastante grandes. Vamos a llevarnos este par, me voy a comprar unas de estas para mi esposa. Por ejemplo aquí están estas sandalias de la marca Adidas que ya tienen un descuento también con precio original de $600 quedan en $449. Pero aquí en la parte de abajo están estas otras de la marca Nike que tienen un mayor descuento ya que su precio original es de $700 y quedan en $449. Aunque en la página de internet yo las vi aún más económicas así que de igual forma vamos a preguntar si nos pueden salir más baratas. Vamos ahora a pedir si nos buscan estas sandalias en la página de internet para ver si pueden costar aún más económicas. Disculpa, ¿me podrías ayudar a buscar ahora estas sandalias por favor? Claro, sí. Mira, estas aquí en tienda están en $449. Igual si tú también vas a pedir las en línea te salen en $299. De este lado tenemos más modelos de tenis Nike con precios originales de $1,600 a $1,100 pesos y de $1,800 a $1,250. Más tarde. Y bien amigos, ahora estoy aquí en el área de colchones ya que tengo planeado comprar uno y les voy a mostrar cuál puede ser la mejor opción o cuál les recomiendo yo comprar aquí en esta tienda de Coppel. Esta es una de las opciones que más me gusta esta marca Gold Dream ya que mi primer colchón lo compré aquí en Coppel y es de esta marca y la verdad no me ha decepcionado para nada. Solo que este es el modelo Imperial Plus que es la línea económica de esta marca. Y ese me costó $12,800 pesos ya en oferta a pesar de que tenía un precio original de casi $20,000 pesos. Por aquí algunas otras opciones. Por ejemplo está este también de la marca Sili y tiene un muy buen precio en el tamaño individual $4,400 pesos. Pero lamentablemente no tiene un queen ni in size. De igual forma vamos a probarlo para ver qué tan cómodo está. A la verdad. Para las personas que quieran un colchón suave esta no sería la opción. Aunque debo admitir que una vez acostado sí se siente cómodo a pesar de ser un colchón muy muy rígido. Una vez que te acuestas sí estás muy muy cómodo. Si ustedes no son de las personas que duermen de lado entonces sería muy buena opción. Ya que si duermen de lado van a sentir todo el peso recargado en su cuerpo. Por ejemplo aquí podemos ver este Sili de Memory Home. Al parecer está en oferta. El tamaño queen size que es el que yo estoy buscando tiene un precio de $12,800 con precio original de $15,000 pesos. Tiene un ligero descuento de $2,200 pesos. Aunque a meses sin intereses se eleva hasta $20,000 pesos. En definitiva las mejores opciones que les puedo recomendar por $4,700 pesos sería esta cama de la marca Gold Green. Modelo Imperial Plus que es la línea económica de esta marca. Y si ustedes lo desean ya con su box tendría un precio de $7,200. Mi segunda recomendación y desde luego el que yo me voy a llevar sería este de la marca Sili Modelo Rose. Ya que es un colchón de Memory Home y es exactamente lo que estoy buscando. Un colchón que se adapte a mi cuerpo. Además también es full foam que como les indicaba va a mantener frío su cuerpo. No les va a dar calor. Y la verdad es que está demasiado común. Si bien el precio si es un poco elevado $12,800 pesos definitivamente este es el que yo me llevaría. Pero si ustedes tienen un presupuesto un poco más limitado entonces les recomiendo esta opción. Que por tan solo $5,800 pesos la verdad es que no le pide nada a este Sili Modelo Rose. Esta sería la mejor opción calidad precio $5,800 pesos por una cama que se siente muy muy similar a una de $12,800 pesos. Así que en definitiva esta sería la opción que yo les recomiendo si ustedes están buscando un colchón. Y este sería el precio en tamaño queen size. Pero si ustedes lo quieren por ejemplo en tamaño matrimonial entonces tendría un precio de $5,200 pesos. Definitivamente creo que les conviene más comprar un queen size ya que son únicamente $600 pesos de diferencia entre el matrimonial y el tamaño. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Súper, me podría vender un colchón del que tiene? Claro que sí, con mucho gusto. Sería este de aquí por favor. Tamaño queen size pero sin box. Aquí tenemos un concepto que te compra para que vean que en efecto compramos este colchón rosa de la marca Sili Modelo Rose por un precio de $12,800 pesos. Aproveché mis compros copes max y utilicé $10,000 pesos que ya tenía mi colchón rosa. De esta forma termina pagando únicamente $12,800 pesos por un precio de este precio. Ya estamos aquí en otra sucursal de copes. Estamos en Cerro Gordo y venimos a buscar estos utensilios de cocina. Vamos directo aquí a esta área en donde están todos los utensilios. y vamos a pedir que nos los venden. ¿A cañones esos estaban a $5 pesos? Ajá, todos. No lo habían notado. No, no, porque si no se hubiera cambiado su etiqueta. Serían $45 pesos. Sí. Muchas gracias. Ah, el ticket, perdón. Gracias. Gracias, Rita. Más tarde. Bien, amigos. Ahora en otra sucursal de Coppel para seguir buscando estos utensilios de cocina. Y probablemente sea por aquí. Aquí están los demás utensilios. Las palas desafortunadamente no están en liquidación. Pero todos estos verdes sí que están en liquidación. Vamos a pedir que nos los venden. Buenos días. Disculpa, ¿alguien que me pueda vender unos utensilios de cocina, por favor? Sí, ahí está, yo lo tengo. Y una sucursal más en busca de estos utensilios de cocina. ¿Me puede vender unos utensilios, por favor? ¿Cuál sería? Sería este de aquí y este de aquí, por favor. Sí. Serían 10 pesos. Sí. De los dos. Muchas gracias. Sí, no, no hay de qué. Y bien, amigos, hasta aquí el video de hoy. Como siempre, espero que les haya gustado, pero sobre todo que les haya sido de mucha utilidad. Y ahora ya saben cómo encontrar liquidaciones en la tienda de Coppel. Como siempre, les mando un saludo a cada uno de ustedes y nos vemos hasta dentro de un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!